En cada episodio de Comic Book Man podemos ver como los fanáticos se acercan a la tienda para comprar y vender cómics y otros objetos relacionados con el mundo de los cómics. Todos sueñan con encontrar la próxima joya escondida que valga millones de dólares, como sucedió por ejemplo con el número uno de Action Comics, Superman. Pero no hace falta que sea el número uno de una serie exclusiva para tener valor coleccionable. Hay muchos otros cómics que por su antigüedad o por las historias que traen que llegan a alcanzar precios increíbles en las suspastas. A continuación repasaremos el listado de los 10 cómics más caros de la historia. En el puesto número 10 nos encontramos con el increíble Hulk. El primer ejemplar de Hulk, creado por Stanlink y Jack Kirby, alcanzó unos increíbles 300 mil dólares en una subasta de 2014, aunque el récord para este cómics lo marcó otro de los pocos ejemplares originales que quedan en existencia que en 2013 se vendió por 326 mil dólares. En el puesto número 9 nos encontramos con Capitán América. La polémica primera edición de Capitán América que muestra a Steve Rogers golpeando a Adolf Hitler. Creado por Joe Simmons y Jack Kirby, la última edición que entró en una subasta fue en 2011 y se vendió por algo más de 343 mil dólares. En el puesto número 8 nos encontramos con Marvel Comics. Como sucede con todos los coleccionables con el tiempo, aumenta su valor. Esto explica por qué el primer número de Marvel, que más tarde se convertiría en una de las casas madre de los cómics, se haya vendido en apenas 350 mil dólares en 2003. Su precio hoy es incalculable y si entrara en una subasta lo superaría claramente. En el puesto número 7 nos encontramos con Iron Man. La primera aparición de Iron Man se vendió en el número 38 de Tales of Fences. Creado por Stan Lee, Jack y Kirby. El cómic salió a subasta en medio del furor causados por las 9 películas del superhéroe en 2012 y se vendió por 375 mil dólares. En el puesto número 6 nos encontramos con Flash Comics. El último número de Flash que salió a subasta estaba en posesión del coleccionista Edgar Church, que tenía una verdadera biblioteca de cómics de la era de oro en su sótano. El ejemplar número 1 en perfecto estado alcanzó unos increíbles 450 mil dólares en 2010. En el puesto número 5 nos encontramos con X-Men. La primera aparición del equipo de mutantes, otra creación de Stan Lee y Jack Kirby, que ya contaba con la presencia de Bestia, Shin Grey, Angel, Cíclope y el Hombre de Hielo salió a subasta en 2012 y se vendió por más de 492 mil dólares. En el puesto número 4 nos encontramos con Batman. El primer ejemplar de la colección oficial de Batman desató una verdadera batalla de ofertas en 2013. Este número en el que aparecen personajes como el Joker y Catwoman rompió la barrera del medio millón y se vendió por 567 mil 625 dólares. En el puesto número 3 nos encontramos con Detective Comics, otra vez en encapotado, esta vez en su primera aparición en la serie Detective Comics creada por Bob Kane. Uno de los cómics más difíciles de conseguir ya que nadie se quiere desprender de él. El último ejemplar que salió a la venta alcanzó los impresionantes 1 millón 75 mil dólares. En el puesto número 2 nos encontramos con Amazing Fantasy. No solo la antigüedad y el estado de los cómics determinan su valor, ni siquiera su rareza. A veces solo se necesita un fanático con mucho cariño por un superhéroe y dinero. Eso podría explicar la razón por la que la primera aparición de Spider-Man se vendió en un millón 100 mil dólares en 2011. Y en el puesto número 1 nos encontramos con Action Comics, el santo creal de los cómics. Una edición con la que todos los fanáticos sueñan con encontrar revisando viejos cajones en el sótano. Y con una buena razón. Se cree que solo quedan 4 en existencia y la última edición que salió a subasta de Action Comics que más tarde se convertiría en DC Comics y presentaba por primera vez a Superman. Se vendió en 2014 a través de eBay nada menos que por 3 millones 207 mil 85 dólares. Si te ha gustado este video tanto como a nosotros, no olvides de compartirlo con tus amigos, suscribirte a nuestro canal, apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones y darle un like. Gracias.